bueno aquí estamos con el vídeo de maduro es un asesino si maduro maduro tiene que ser un asesino porque estaba viendo allí un vídeo entonces la señora se le enseñó allí y entonces le dice entonces le dice pero tú tienes tú tienes tanquetas tú tienes granadas tú tienes pistolas insinuando ley y que tenía que tener armas de muerte para poder llegar prácticamente al poder se le insinuó allí que tenía que tener algún tipo de arma de arma mortal para poder hacer algo para poder lograr algo para poder decir algo se le insinuó allí la señora en el vídeo entonces vamos que para ser presidente hay que matar a mucha gente hay que matar personas para ser presidente entonces maduro es un asesino y vamos que yo he estado viendo aquí las noticias y entonces se van las guarimbas y entonces la gente empezó empieza a protestar y salen allá en caracas a los policías los militares a enfrentarse con el pueblo por situaciones políticas entonces maduro es un asesino el presidente es un asesino porque tiene todas estas armas de muerte y para lograr llegar a la presidencia y para lograr llegar a la presidencia tuvo que matar a mucha gente y vamos que si hay muertos vamos que si hay muertos porque yo tengo conocidos que han sido asesinados en protestas políticas si los hay y en las noticias salen también muertos así que así que vamos que aquí aquí se está diciendo que ningún medio legal ningún medio político está funcionando si nos ponemos aquí y hablar con lo que dijo la señora está diciendo y no y vemos los análisis y las noticias se está diciendo aquí que ningún medio político ningún medio legal ningún medio por decirlo así legítimo legítimo está teniendo efecto no están teniendo efecto los medios civilizados los medios legales acorde los papeles la ley la ley aquí no está teniendo efecto si no son otros medios para regir para obtener el poder son otros medios para obtener el poder para regir para llegar a la presidencia para llegar al poder eso es lo que se está hablando aquí yo no soy político pero vamos que sé de la política soy ciudadano y veo las noticias así que entonces aquí ya no es de voy a ir a votar aquí ya no es yo me voy a lanzar a candidato aquí estamos hablando de que hay que tener armas para llegar al poder aquí estamos hablando de que hay que tener hay que tener hay que tener aquí las armas de muerte así mismo las armas de muerte para poder decir algo para poder expresarse para poder llegar al poder bueno yo aquí no puedo decir nada esto es justo esto es la corrupción esto es la corrupción del mundo aquí hay bichos clavados esto es la corrupción del mundo que le queda que esperanzas hay si aquí nadie se rige por la ley por medios políticos por candidaturas y vamos que si el pobrecito de maduro se va a una guerra mundial contra Rusia o contra Alemania o China lo matan Maduro está muerto si se va a la guerra con alguno de estos países potencias están muertos las armas que tiene el presidente de Venezuela no están al alcance a las armas que tienen otros países Rusia que es un país nuclear Estados Unidos el pobrecito de Maduro está muerto Venezuela está muerto en una guerra mundial contra uno de estos países o sea que no estamos hablando de que si Maduro es un asesino estamos hablando que aquí el asunto está viniendo de afuera porque la influencia de los países es visible allá salieron con dando noticias de la pandemia del coronavirus y eso se recorrió todo el mundo y de tal manera que aquí llegaron los pobrecitos hombres amordazados por una pandemia que estaba asediando a otros países aquí llegaron amordazados, atormentados agonizando con el coronavirus entonces es un asunto de afuera porque Maduro está muerto no se trata de Maduro se trata de afuera y a la vista está porque de aquí se fueron muchos del país total que yo no yo no me voy a extender con este video porque vamos yo no me voy a extender porque el internet no me da para estar subiendo videos largos yo no estoy para estar de horas en esperar la subida de un video yo dejo el asunto aquí casi 10 minutos de video aquí le dejo el asunto el análisis el debate ahí lo dejo ahí lo dejo